Los jugadores de Alianza no fueron parte de la convocatoria Primero porque no era fecha FIFA y por ende no había ninguna obligación Pero número dos, ni siquiera se hizo el esfuerzo de convocarles Porque la Alianza tiene un compromiso importante este jueves visitando al San Carlos Y precisamente sobre eso es que vamos a conversar a continuación Alianza ya se encuentra en Costa Rica Viajaron varios aficionados Sigue moviendo la pasión Alianza en este torneo de la CONCACAP El resultado de la ida le avala también para que los salvadoreños se la puedan pasar bien en Costa Rica Y que puedan traerse al Salvador el resultado Alianza también ya reconoció a Alejandra Moreira Sí señor Ahora por la noche Y el estadio de Alajuela, no puede jugar el San Carlos en su cancha Por no contar con las medidas, reglamento con todo el ambiente reglamentario Juegan en Alajuela Alianza Linda cancha Linda cancha Muy bonito, un estadio muy bonito Cerca del aeropuerto El Alianza tiene por tercer torneo CONCACAF consecutivo Creo que una nota de aprobado Si pasa a las semifinales No está sobresaliente Porque cuartos de final 2017 En 2017-2018 llegó a ese gran partido con Monterrey Y ahora creo que una semifinal sería algo inédito en este torneo para un equipo salvadoreño Yo creo que está Alianza para las semifinales Yo creo que Alianza incluso podría soñar con estar en la final Tiene el plantel para hacerlo, tiene la categoría de jugadores para hacerlo La base de la selección salvadoreña prácticamente Esa es la base de la selección salvadoreña